¡Suscríbete! 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 Sanctivo Zulia Sanctivo 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 Y ahora te voy a dejar de muestra, yo no me lo puedo Y ahora te voy a sentir lo mío, no me cueres lo que llevo Y ahora te voy a dejar de chile para que es tu querido voz Y ahora te voy a dejar de muestra, yo no me lo puedo Y ahora te voy a dejar de muestra, yo no me lo puedo Y ahora te voy a dejar de chile para que es tu querido voz Y ahora te voy a dejar de muestra, yo no me lo puedo Y ahora te voy a dejar de muestra, yo no me lo puedo Gracias.